Hey Listo Viene Oh no, oh no Eh, eh, eh Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Ahora tú Vi que tu miranda ya estaba llamándome Muéstrame el camino que voy por ahí Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se hace leer el pulso Ey Ya, ya me estás cuando me transforman Todos mis sentidos van de intentos más Estaba en quemar tu mano que voy por ahí Despacito Quiero ver el pulso despacito Deja que te diga tus ojos al oído Para que te vuelves si no estás conmigo Despacito Quiero descartar el pulso despacito Ves, ya tengo toda mi piel esperándote Tengo al borde todo lo que soy Oh, 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 oh Tengo que bailar hasta el ponte y no mover Te di lo que quieras y lo doy Yeah Tú, tú eres el imán y yo soy el metal No hay como parar lo que nos va a pasar No hay como parar lo que nos va a pasar Solo con pensarlo se hace leer el pulso Oh, 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 oh Termas las paredes y destila tu terreno Hacer mi cuerpo con los gritos ¡Todo el mundo! Quiero regalar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que licencia a mi boca Tus lugares favoritos Llega el paso que pasar Tus sueños de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten No hay bendito Para que mi sello se quede contigo ¡Báilalo! Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vas bocando Un poquito, un poquito Que licencia a mi boca Tus lugares favoritos ¿Cómo? Pasito, suave, suavecito Nos vas, vamos picando Un poquito, un poquito Hacer provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito